Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' acapernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va atreendo en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdadera bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Y la tóxica Y la tóxica Y la tóxica I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Yo solo en mi cama Yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos vemos Tanca Pero La tóxica De la